Preocupados se encuentran los habitantes del corregimiento del centro al evidenciar en video visible contaminación del pozo Tesoro 29 en la vereda Nutrias. Según lo expuesto en las imágenes, los residuos de crudo que allí permanecen terminan en las aguas de caños y afluentes cercanos. Aquí podemos ver desde otro punto de vista, en la misma locación, y aquí venimos mirando la que sigue, la próxima a tapar, crudo, vivo, vean, por encima de la laguna, y estas aguas las están disponiendo a la quebrada, quebrada Caño 6 de la vereda Nutrias 1. Aquí podemos ver, está llena en el momento, porque ya le taparon la salida que le tenían a la quebrada. Hemos venido aquí el día de hoy por información de personal que se ha dado cuenta cómo le están dando el manejo a esto. No sé, no conocemos dónde está el interventor de este contrato, quien debería velar por que el trabajo se haga de manera adecuada. Por medio de este video aseguran que se tratan de lodos contaminados de pozos perforados anteriormente en la zona, a los cuales no se les dio un tratamiento adecuado. Hacen llamado a autoridades ambientales para realizar las acciones pertinentes que permitan verificar si existe contaminación y así ejercer control sobre la manera adecuada en cómo empresas deben disponer estos residuos en la zona. Gracias. 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 Gracias.